En Radio Felicidad, 11.80 AM, los mejores momentos. Comenzamos. La Hora Feliz de José José. Amigos, señoras, señores, la Hora Feliz de José José se engalana con la presencia del príncipe de la canción. Bienvenido, José José. Qué gusto saludarte una vez más. Hermano de mi vida, es qué alegría, Héctor, de abrazarte otra vez. Le digo a Marisol que me hace el favor de estar aquí, Mica, también. Salude a su tío Héctor, ven nomás. Buenos días, muchas gracias, tío Héctor. Ya soy tío. Si nomás son 40 años. Después de hace como dos décadas que no lo veo, pero bueno, qué gusto volverte a ver, muchas gracias. Igualmente, Marisol. Nomás son 40 años de amistad y de ser compañeros de vida y de trabajo. Así es. Y de todos ustedes igualmente, que son mi gran familia. Muy buenos días a todos. Buenos días, pues aquí está ya el príncipe. Les habíamos dicho a nuestro auditorio que lo que quisieran preguntarte, pues se comunicaran con nosotros a los teléfonos de Radio Felicidad y que con mucho gusto, como siempre, abusando de tu amabilidad. No, mi hermano, es mi obligación que hablemos de todo, que compartamos lo bueno y lo malo, porque la vida está hecha precisamente de esa salsa tan especial. Un día iba pasando en los pasillos, es que suben al avión el gusano, ¿no? Ah, sí. Y decía ahí, dice, si no fuera por los problemas, qué aburrida sería la vida. Hay un letrero que había ahí. Espero que... Si es la verdad, pero... Que los problemas no sean con el avión, nada más. Nada más que si son tan amables. Hay de problemas a problemas, definitivamente. Si son tan amables que no sean con el avión. Bueno, amigos, pues ahí están los teléfonos 55404024 o 55404252 para que se comuniquen con nosotros y le pregunten al príncipe, lo que quieran. Ahí están ya sonando los teléfonos. Vamos a ver si ya tenemos una llamada. Hola, hola, ¿con quién habló? Sí, Maricarmen López. Maricarmen López, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar con José? Sí, por favor. Muchas gracias. Ahí te lo paso. ¿Cómo estás, Maricarmen López? Señor, buenos días. ¿Qué pasa, corazón? Pues, qué gusto. Yo, la ocasión pasada que estuvo usted también ahí en Radio Felicidad, tuve la bendición y fortuna de poder saludarlo. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien, trabajando. Aquí en los tratamientos. Ahora, ahora, con la... con la homeopatía, ¿verdad? He logrado ya erradicar muchas cosas. Sí. Y aquí ando, gracias a Dios, y ya trabajando casi de una manera normal. Le pido a Dios que no se vuelva de la manera normal de antes porque era diario, ¿no? Sí, señor. Entonces, otra vez empieza la problemática de no estar en la casa, no ser esposo, no ser papá, no ser nada. Sí, señor. Pero quiero así de a poquito, nomás que alcance, para lo elemental y así poder estar con Sarita, con Marisol, con Pepe, con la pequeña Santa Chiquita, Sí. Selin y Monique, y ver a mis amigos, que eso es también algo de lo que yo siempre le pido a Dios. Sí, señor. Ayer vi a mi compadre Jorge Vargas, estuvimos hablando largamente, me dio muchísimo gusto. Ajá. Estoy haciéndome un espacito ante todas las actividades para poder seguir abrazando a mi gente de toda la vida. Te estoy hablando del año 1960, cuando yo empecé Amistades, que hasta la fecha perduran todavía en mi vida. Pues, señor, le deseo de todo corazón, de todo corazón, y elevo mis oraciones a Dios nuestro Señor todas las noches para todas las personas que amo, y yo lo admiro, lo respeto, lo quiero mucho, lástima que no tuve oportunidad de estar, pero sé que va a haber una nueva ocasión para que pueda yo darle un abrazo, con todo respeto. Mientras haya vida. Mientras haya vida, yo siempre amenazo con regresar. Ojalá que sea. Mari Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Marisol, a ver, ¿por qué? Platícanos, ¿te gustaría escuchar esta canción? Por supuesto que sí, es un bolero hermoso, que creo que todas las personas que cantamos, porque yo también canto aparte. Ay, bien. Ay, bien. La hemos, exacto, la hemos podido interpretar, y bueno, pues, escuchemos esto que es el reloj. ¡Ah, qué bonito! ¡Roberto Cantoral, así es! ¿Quién nos está escuchando en el cielo? Por supuesto que sí. ¡Gracias!